FENIX GAMER 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 Muy buenas chicos, aquí FENIX GAMER con un nuevo vídeo de The Legend of Zelda Skyward Sword Estamos en el bosque de Farone buscando la pista de Zelda De momento no tenemos más que una pista y es que se ha ido con el jefe de la raza Kyu A ver si lo encontramos No hay nada más Vale, por aquí no hay nada más Si ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Esto debe ser el jefe! ¡Salvio! ¡Suscríbete! 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 La verdad es que Fai es pura... ¿cómo se dice? Vamos, que lo tiene todo bajo control siempre. Eh, un nada. Hmm... Estúpido. Estúpido. Ahí va. No. Estúpido. 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 Hostia, me carga el grande el primero. Ah, no. Menti. Uy. Mierda, he perdido un objeto. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo siento! Ah sí... ya vengo de allí... ¡Ay! ¿Qué me dará, qué me dará? ¡Tirachinas! ¡Hots! o o yo o 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 pues vamos a disparar aquí o no o nada pensé que eso se hacía con el tirachinas pero ya va que no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hastia! ¡Qué miedo! ¡No, no, no, no! Lo que me hace gracia es que con la inofensiva que parece Zelda y está haciendo exactamente el mismo camino que Link, pero más fácil. O sea, ya me dirás cómo lo hace. El que ya no es guerrera como Link. Y está haciendo exactamente recorriendo el mismo camino que hace él. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, ya la hemos liado! ¡Vale! ¿Me estás vacilando? Lo bueno es que no pierdo ni corazones. A ver, vamos a ir con cuidado para no liarla más. Ahí va. Si no iba a pasar de ti, solo quería tirar el tronco para que no haya más accidentes. ¡Mmm! 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 ¡Dé! Pues no sé para qué habrá servido, pero bueno... Ya lo descubriré. ¿Ves? Eso es lo único que quería hacer, hijo mío. Es que eres muy impaciente, macho. ¡Ay, espérate! Que este árbol tenía regalito. ¡Ay, otro cubo! ¡Ay, otro cubo! ¡Ay, otro cubo! Aguantime. Seguro acá. ¡Suscríbete! Apunta continuo a la estrella hacia donde parte el vuelo el ave con sus alas abiertas. Vale, el ave con las alas abiertas debe ser el punto de guardado. ¡Suscríbete! 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 A la estrella ¿Qué estrella? Vale, la estrella hacia donde parte el vuelo, vale, ya está. No tenía mucho de estrella, pero bueno. Templo de la Contemplación Bueno, pues lo vamos a ir dejando. Antes de meternos en el templo, porque tiene pinta de ser chunguillo y largo. Espero que os haya gustado, chicos, y muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, a jugar.